¿Qué es la historia de la legislatura? ¿Qué es la historia de la legislatura? ¿Qué es la historia de la legislatura? Que justamente el 6 de diciembre de este año cumplimos 40 años ininterrumpidos en la función. ¿Qué es la historia de la legislatura? La función que cumplimos que es tan importante solamente saludar a todos mis compañeros legislativos y también me he sentido muy enormemente agradecida por haber convocado a los empleados legislativos retirados, que es muy importante y que se han sentido muy bien. ¿Qué es la historia de la legislatura?